Soy feliz con mi Movistar porque me hace la vida más fácil. Gracias al servicio familia de amigos podemos comunicarnos en la casa ilimitadamente, incluso con el Figo. Adicionalmente, gracias a los nuevos planes ilimitados, puedo llamar a mis amigos cuando quiera y sin necesidad de preocuparme. También me hace feliz poder disfrutar de los servicios fijos, en especial Movistar TV, que me permite vivir los partidos de mi selección o mis equipos favoritos, así como disfrutar mis programas no solo desde la comodidad de mi cama, sino también cuando no estoy en casa.